El plan de desarrollo municipal fue devuelto por el alcalde al consejo al notar algunas falencias de tipo jurídica y otras por inconvenientes en el documento a aprobar. Rápidamente se conformó una comisión accidental que dio respuesta a las objeciones presentadas, la más sobresaliente relacionada con la ley de víctimas donde se debió desglosar más los temas a tratar y la otra objeción de tipo formal relacionada con normas de estilo y de redacción. Este jueves los ediles dejaron el documento ajustado a lo solicitado. El alcalde tendrá ocho días para revisarlo de nuevo y en caso de superar dicho plazo, el plan de desarrollo podría ser sancionado por el presidente del consejo municipal. Cabe resaltar que a la fecha se ha actuado conforme a la ley.